Tranquilo No te debo mi amor, no me debes nada Y ahora lo que pasa es que me despegara Y hoy te lo dije, que me dejara tranquilo En los besos de no, no se puede vivir Quédate en silencio, no me digas más En los besos de no, no se puede vivir No te debo mi amor, no me debes nada Y ahora lo que pasa es que me despegara Y hoy te lo dije, que me dejara tranquilo En los besos de no, no se puede vivir Quédate en silencio, no me digas más 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 No te dejo nada, no me dejo nada, que anda uno por su lado. No te dejo nada, no me dejo nada, que anda uno por su lado. No te dejo nada, que anda uno por su lado. No te dejo nada, que anda uno por su lado. No te dejo nada, que anda uno por su lado. No te dejo nada, que anda uno por su lado. No te dejo nada, que anda uno por su lado. Música Y digo, con fuerte mía, la mano son, con fuerte mía Música Y digo, con fuerte mía, la mano son, con fuerte mía Música Y digo, con fuerte mía, la mano son, con fuerte mía Y digo, con fuerte mía, la mano son, con fuerte mía, la mano son, con fuerte mía Música Música Y digo, con fuerte mía, la mano son, con fuerte mía Música 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 Música